Rescate de obras y avances en proyectos exitosos, ese es el balance de la iniciativa Compromiso Colombia. Esta vez el escenario es el departamento del Meta. En su capital, Villavicencio, en pocos días la remodelación de la Escuela Normal Superior será una realidad. En el año 2014, la Alcaldía de Villavicencio firma un convenio con el Departamento para la Prosperidad Social. Fruto de eso deben hacer un contrato en el año 2015 y empezar a construirlo en el año 2016. Sin embargo, lo comenzaron en el año 2017 y en el 2019 la obra se paró por problemas de interventoría. Dos años después, estudiantes de este colegio presentan una denuncia en la Contraloría General de la República. Fruto de esa denuncia, la Contraloría General interviene, logrando acuerdos y avances definitivos entre las autoridades municipales y los contratistas. Es importante que todos vigilemos y que hagamos parte de estos mecanismos para que haya un buen funcionamiento de los dineros. Hoy actualmente vamos a terminar la obra en la Escuela Normal Superior de Villavicencio gracias a la Contraloría y el Compromiso Colombia. Yo creo que los estudiantes tienen que cumplir un papel muy importante como veedores ciudadanos, como participantes también ante estas problemáticas que se dan no solamente en instituciones sino en toda la comunidad, en la ciudad. Entonces yo creo que los estudiantes tienen que participar porque cumplir la función de denunciar estas obras que benefician a toda la comunidad educativa. Pese a los retrasos, a la obra que tuvo un costo de 4.700 millones de pesos no se le hicieron adiciones. Bueno, yo creo que en esta escuela formadora de maestros, el pensamiento reflexivo y el pensamiento crítico debe ser un imperativo ético en la formación de nuestros estudiantes y con base en la observancia de las diferentes acciones que se adelantan desde los gobiernos, pues está también la postura de los estudiantes para lograr llevar a feliz término todos estos buenos propósitos, especialmente en materia de la educación. El proyecto beneficia a 2100 alumnos de la Escuela Normal Superior de Villavicencio, todos con un mismo lema. La vigilancia. La educación. Y el control social. Por el mismo camino. Pasad. La sigla. Hay una mi mujer.